el punto crítico presenta rodando por la vida con carlos trejo un programa de bikers para bikers con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs vampiros iscali y nueva era rodando por la vida con carlos trejo bueno pues ya estamos aquí ya saben que siempre estamos transmitiendo también a través del facebook en vivo y los programas están saliendo los miércoles miércoles 10 de la noche aquí por él crítico y crítico bueno pues les presento a los conductores titulares de este programa aquí hemos tenido querido amigo varas mucho gusto todos saludos hd y obviamente presidente de nueva era y ser de armanzano toda la banda un saludo ya saben aquí estamos un invitado tenemos un invitado especial este programa se engalana precisamente con mi querido amigo raúl falomir que está aquí con nosotros él es el primer profesional en el stunt en esta cómo le podemos llamar en esta modalidad no que además es tan intrépida y tan riesgosa y peligrosa y bueno además méxico tiene un lugar destacado no es muy bueno dentro de lo que es el stunt en buenas gentes que ha crecido muchísimo esto es una pasión maravillosa esto de pero empezamos pero aquí se va aquí se facilita más porque se roban malas motos no son las motos que se utilizan pero cuando hablamos de profesional a que se refiere como profesional a que te refieres como profesional en el stunt una persona que se dedica y vive un poquito de esa la realidad de patrocinadores que ya no lo hace tanto a lo a lo amateur es algo realmente o vino lo que quiso decir nuestro amigo es que ya no lo hacen a lo way ya lo hacen una profesión ya ya se vive de esto claro y ya tienes una agenda de trabajo tienes patrocinadores eso sea profesional que como te preparas para todo este tipo que tenemos algunos vídeos de de nuestro invitado digo ok ahorita conforme vamos a la práctica ya no nos vamos a ir los vamos a ir presentando como empieza esto bueno como te preparas es con cualquier modalidad o cualquier deporte es un atleta y tienes que tener disciplina tienes que tener un entrenamiento por lo regular practico tres veces a la semana cuatro horas las veces que practico arriba de la motocicleta en un espacio adecuado con el equipo corporal adecuado eso es algo importante el equipo corporal que debes de traer como un casco chamarra con protecciones para hombros pecho rodilleras y la moto tiene que también estar equipada para hacer acrobacia que es equipada equipada una moto de línea stock viene tal cual sale de la agencia no y para hacer todo esto hay que modificarles el volante hay que ponerle un volante de cross para tener un mejor agarre hay que modificar la parte de los frenos traseros hay que poner un sistema de que se llama handbrake que es un sistema que va en él en el volante para que tengas un freno alterno trasero totalmente a los calipers de ya tengas el control si tiene que tener unas protecciones unas jaulas que van a los lados del cuadro de la moto para protegerla para las caídas son una serie de aditamentos son como unos ocho aditamentos que tienes que hacerle a la moto es pro que hay tan que todos existen pero también se debe modificar el punto de equilibrio de la moto no porque vamos cuando sale de agencia tiene un punto de equilibrio todas las motos tienen todo equilibrio no pero me refiero a modificar el punto equilibrio a que me refiero que bueno yo sé tú lo haces de forma profesional pero normalmente lo que hacen o lo que sé que hacen es que le quitan cierto peso a la moto como para facilitar algunas actividades esto no se hacen eso es que yo he visto que le bajan la llanta trasera para hacer caballitos en algunos este en algunos eso es cuestión de cada raider no cada piloto tiene una forma de hacer sus trucos y de entrenar en mi caso no le bajo la llanta al contrario yo lo ocupo la llanta trasera a 38 libras porque me permite hacer los trucos un poquito más sueltos y girar más rápido hay unos wheelies o caballitos que van en círculos y la llanta inflada creo que te permite ir más rápido y tener un control más estable en los giros y con la llanta baja es como para caballitos y rectos donde la moto no va a girar hacia los lados o va a tener cambios claro en la superficie de contacto es mucho más grande es más pesada una moto moverla como yo diría a mi punto de vista que los que le bajan la llanta es como para cuando vas empezando empiezas a tener más estabilidad un poquito más de seguridad también más más lento va diferente la moto lo estamos viendo pero éste si quieres rápido y para ese tipo de trucos así en recta pero para esos en círculo no para esos en círculo yo creo que es mejor que tengan la llanta totalmente inflada y yo estoy haciendo unos trucos en pareja no no está cabrón es esa como me impacta ese se llama esto piquises poner a una chica y con la gente adelante llegar digo obviamente para llegar a estos niveles te tuviste quedado 23 madras o no eso es aquí hay una regla el que no se cae no aprende y no avanza eso es la chica que tú llevas ahí también está preparada para eso sí a ella yo la vi en la semana de la moto en mazatlán sigo conmigo pero me dejó muy impresionado andan de shorts y todo haciendo algunas estrellas sí pero con equipo corporal yo me creí pero siempre fuiste al cliente vamos a ver qué tan porque aparte te voy a decir una cosa o sea el valor no el valor y la seguridad que tiene la confianza exactamente ella porque él está poniendo la vida su vida le está confiando en las manos de él sí pues un madrazo ahí ella va de totalmente de espaldas y va directo a la cabeza de hecho se cayó una vez en en león en el rally mundial de león el año pasado se cayó se rompió un posapié y se fue para abajo y estuvo heavy el accidente pero pero vamos por vamos por partes esto no lo no naciste y te subiste una moto o sea tuviste un proceso de aprender cómo nace esa idea de hacer todo esto cómo nace esa idea no saliste te ocurre y si no voy a subirme a la moto y voy a dedicarme esto o sea tuviste un proceso no claro como todo empecé mire ahí toca el piso no optar sea es lo que te digo o sea este es un proceso de que yo yo empecé en el motocross en esto ok eso fue en el evento de acapulco que se hace cada año y yo ahí desde ahí vamos con un short no pero si te das cuenta si llevas protecciones claro claro en las manos en los hombros en todo este pero cuando repito para no perderlos en qué momento qué momento justo es cuando ves a alguien que hace esto y dices puta yo lo quiero hacer mira mi historia en lo particular fue yo primero corrí motocross después me empecé a los seis años corriendo motocross porque papá me metió esa edad por ahí de los seis años ok de corrí hasta que llegué expertos en motocross como 14 15 años ok después de ahí ya me seguía lo que fue la pista entre a lo que es la carrera las carreras de pista pista y como que me empezó a entrar la curiosidad por hacer el estilo libre en ese tiempo el estilo libre o el freestyle aquí en méxico era pues algo muy nuevo algo que para ese tiempo la modalidad ni siquiera existía o era reconocida por la federación nada más reconocían la acrobacia clásica la mexicana de motociclismo esa federación reconoce todas las modalidades en ese tiempo la acrobacia extrema no la reconocía reconocía solamente la clásica y este pues ahí empecé o sea me empecé como todo principiante chavo amateur este veía algunos vídeos de eeuu porque hayan allá el movimiento inició en eeuu ok ok y empezamos a hacer cosas a modificar las motos al principio no las modificamos de así te la jugaba y o sea y pero poco a poco vas aprendiendo y te vas dando cuenta que tienen que tener ciertas modificaciones para para hacer los trucos no pero ahí mira por ejemplo ahí en ese vídeo vemos como la llanta incluso se dio o sea se llegan a reventar la fricción y todo lo que ya ha tocado esto esto de alguna manera digo este es interesante es ver todo esto porque todo mundo agarramos sobre todas las motos de pista y les exigimos más y más y más y más y nos da la impresión de que nunca se caen nunca les pasa nada y algunos de manera empírica y demás empezamos a hacer algunas acrobacias aún sin conocer sin saber si afortunadamente afortunadamente este mucha gente logra salir bien librado de todo eso pero hay gente que no que no o sea yo uno de mis exigentes más fuertes fue siendo un caballito el el tema tres marías no se salga muy polémico de la moto es que nos estamos yendo de de tema hay muchas cosas que hay que preguntarle por ejemplo dices que empezaste un día viste esto y decidiste en qué momento dices esto es mi vida las yo creo que las como todos los que estamos aquí en esta mesa este somos fanáticos de las dos ruedas no y claro y es algo que nos mueve interiormente no es una cosa rodar y te hace aquí allá y todo yo creo que cada quien vive su pasión a su manera no y claro y la mía la mejor es vivirla al extremo no y todos los días con la con la adrenalina arriba pero el principio creo que es el mismo no es algo que nos hace sentir bien es algo que mira por ejemplo este caballito que haces entonces es uno de los más difíciles si es lo que te iba a decir en donde tú te sientas en el volante obviamente tú tuviste que haber hecho una vez la primera vez lo tuviste que haber hecho no o no naciste sabiendo está no todo lo practicas y todo lo vas es como practicas esto sin que es un madrazo de hecho de hecho yo me caí muy menos pero gracias a dios este el equipo corporal siempre lo utilice y el hecho es que estoy aquí o sea pero si te diste los tres madrados antes de no cada que practicas y la pregunta es no se te va la moto dos veces y de eso quiere decir que cada que se te va la moto y se da un madrazo la moto pues es dinero porque no si parece que no trae protección y unos como tú como una como unas jaulas alrededor de la moto para proteger el aceite para deslizarse para que no se vayan vamos las tarjas todo eso no se vaya desbaratando sistema si o sea pero independientemente de las protecciones en el colín de la moto en la en los laterales del cuadro y todo pues si son impactos que digan o sea son motos que también se ponen al extremo no se ponen al extremo las modificaciones que le puede hacer al esproc para que te dé en un momento dado un calor más rápido para levantar pero pero es diferente o sea este es como este es por ejemplo como los vamos digo perdón por el ejemplo porque ni el caso pero es como es como los autos son rotos o sea tú un carro normal no lo puedes meter a la terracería hacer una serie de cosas estas motos están modificadas precisamente para que respondan de esa manera para que se caen se dañen lo menos posible para que sean lo suficientemente también ligeras como para poder sostenerlas con una mano acelerando una serie de cosas pesan 200 kilos si ahora ese ahora fíjate independientemente de todo eso eso no le resta en ningún momento la habilidad la expertise que debe de tener un piloto para poder tener un control de tal de tal naturaleza sobre una máquina o sea la coordinación que debes de tener tú entre tu superficie de contacto la potencia de la máquina y la coordinación de tu muñeca acá para estar acelerando o bien para poder frenar de una manera dosificada pues es algo muy complicado pero tuvo que haber un principio claro ya el principio de fue para mí las bases fue el motocross si ahí yo aprendí que brinca sí sí mi papá fue el que me metió eso ahora de muy temprana le estás preguntando eso desde hace rato pero cuando pero él empezó aquí en eso cuando aquí todavía no estaba formalizado no ni existía y podemos decir que él es pionero en algo entonces no puedes tú prever que dejar pues yo voy a hacer a crear un nuevo estilo de motociclismo ex aunque ya haya existido en otros países no en méxico no entonces esto esto finalmente no es complicado no toda no lo hay eso escuelas no pero te voy a platicar algo así a la mejor de hecho lo conocen a óscar sarco ellos que él inició junto conmigo hace casi 15 años estamos hablando del noventa y nueve dos mil cuando aquí en méxico te digo o sea no había nada nosotros veíamos algunos en ese en ese tiempo no existía ni el internet no había redes sociales no había forma en ese año y no había nada de eso o sea existían vídeos dos mil dos no más o menos mil uno dos mil andamos ahí en las motos y veíamos vídeos de eeuu cómo le hacían cómo hacen esto y nosotros estamos al ensayo y al error era ponle este tubo y se rompía y no va así y hay que modificar y hay que cortar bueno sin embargo sin embargo sí sí o gente que practicaba esto no lo por ejemplo se me viene a la mente pedro infantes no que antes la acrobacia clásica pero ojo ojo porque si tenemos como mexicana como país tenemos fama a nivel mundial en los escuadrones acrobáticos escuadrones estamos hablando de suertes en conjunto de otro tipo de motocicletas a velocidad y de acrobacias corporales sobre una moto si aquí es la integración del piloto con la motocicleta de manera individual con vehículos que trabajan a muy diferentes revoluciones tienen diferentes pesos y la coordinación repito que debe haber entre la superficie de contacto la calibración de la aceleración del freneto es netamente habilidad del piloto así es por eso es un deporte extremo así si todo es al extremo no hay realmente aquí por ejemplo en el caso de el stunt digo lo sabemos no al inicio se empiezan los chavos sobre todos los que están medios tocados de la cabeza no así decimos porque porque no es fácil hacer esas cosas no hay mucho menos aventarse la primera vez eso es lo más complicado porque sabes que te vas a dar y sabes que una caída en moto es algo muy difícil vamos a un corte vamos a un corte regresamos esto es rodando rodando por la vida sigue escuchando rodando por la vida un programa de bikers para bikers sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de cinco a seis de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook punto com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico continuamos en rodando por la vida un programa de bikers para bikers regresamos a su programa rodando por la vida y estamos aquí pues platicando de todos esta suerte se le llamaría suerte se le llama trucos y todo empieza tu carrera empiezas tomas la decisión de empezar a hacer todo esto si me separo de lo que fue la pista en ese momento me separo de la pista y empiezo para mí como que siento que uno de los clics en donde yo donde nació todo para mí en el mundo de la del stunt fue en el 2003 cuando vino aquí a méxico la serie kart con con adrián fernández en ese momento yo había ido un año antes a ver carreras al autódromo y yo veía que había muchos espacios muertos no que la gente de repente decía entonces te quedas ahí en la grada como que pasaban muchos espacios muertos no sé por qué estaba viendo yo ahí las carreras y en medio entonces se me empezó a ocurrir la idea y fue al fui a ver a los de cien o lo que era ocesa en ese siendo ahorita no y hable con ellos les dije bueno mira yo tengo este tipo de cosas que hago es un espectáculo que puedo hacer en tu evento y me pero ellos estaban muy escépticos porque puse algo que no habían visto me veían como y sin nada o sea como que decían no es que la serie kart se transmite en vivo son muchos millones de pesos los que se me quedan accidentes sobre todo ellos me decían eso me decían el pero es que si tú te caes aquí y esto es en vivo o sea si retrasas la carrera tiras aceite en la pista no sé cuál es un pedo pero a perder pero al final de cuentas vinieron los gringos que ellos sean los que llevaban la carrera me vieron antes me dijeron a ver que quiero ver qué es lo que van a hacer ustedes iba con cinco gentes y vieron todo y si se quedaron impactado bueno es más ni siquiera pensaban que eran mexicanos ustedes son mexicanos y son desde aquí les gustó el show lo vieron bien y nos vieron seguros que dijeron órale les vamos a dar diez minutos antes de la ceremonia de inauguración de que empiece la carrera entramos ahí dimos un show ante ciento veinte mil gentes en ese tiempo estaba las dos gradas llenas en el autódromo anterior porque ya está muy modificado de ahí yo me acuerdo que cuando terminamos iba yo caminando por los pits y se me acercó ari fernández que era en ese tiempo el sport marketing de oakley y él me dijo oye me interesa hablar contigo este todo mi tarjeta no me hablas y ahí nació ahí nació el punto de que empecé a trabajar con en oakley eeuu y donde me terminó en la materia en pues el profesor exacto porque porque ellos me hicieron pensar como un atleta profesional claro y dejar muchas cosas cambiaron muchas cosas y es más a para mí al principio como luego se los he contado a muchos fue como en los inicios con ellos yo lo veía hasta como está ya voy a ir a oakley me van a regañar me van a decir porque me hicieron cambiar mi forma de pensar me hicieron me hicieron me hicieron me hicieron pensar ya como un atleta de veras y que me yo me que este si pero por ejemplo para la gente que quisiera entenderlo como es un atleta de veras o sea como empiezas objetivos ya no podías ya no me decían ya no vas a poder estar en rodaditas de la calle clandestinas a rancones clandestinos al darte exponiendo a que no cumplas una fecha claro tienes que entrenar tienes que tener objetivos claro tienes que tener metas en tener un patrocinio de una marca como esta es muy una responsabilidad muy grande me ponían videos de atletas europeos y americanos de ciertas de diferentes modalidades que practicó que patrocinaba la marca y me decían tienes que ser así y así ya olvídate de lo que estaba acá si eso ya fue la moto tiene que estar en saber una mentalidad muy distinta y al principio yo llegaba y ahí y cometía todavía ciertos errores y me decían es que esto está mal tienes que modificar esto y yo lo veía como diciendo yo vengo nada más a que me estén criticando y me estén regañando pero después de eso lo entendí y ahora se los agradezco porque me hicieron cambiar totalmente dejé muchas cosas y empecé con otro estilo de vida y fue donde ellos me forjaron ya como un profesional me hicieron que me creyera el papel de profesional si no te lo crees no eres y ahora sí que una de las cosas que siempre me decían es para ser un profesional debes de verte primero como un profesional entonces ahí empezó el casco, la chamarra, muchas cosas de ahí fue como que para mí el momento en el que yo empecé ya a que Raúl Falomir empezara a trabajar y a practicar la modalidad de otro punto de vista ahora, la parte, porque hay partes buenas y hay partes malas en todo, cuál ha sido la parte más difícil que has tenido que pasar en las motos o en la modalidad en las dos en la modalidad la parte más difícil fue hacerle creer a la gente o a los patrocinadores que yo tocaba puertas que la modalidad no era un deporte de vagos porque en ese tiempo así lo veían, o sea me veían y me decían es que esto es como vago como nos han visto a todos los motociclistas alguna vez creo pero esa fue una parte, lograr una credibilidad, yo me acuerdo que gente que estaba en las motos de velocidad me veía y me decía, wey que haces ahí, no vas a sacar nada, no hay nada hoy en día tengo más patrocinios que ellos y logré salir de mi país a muchos eventos y a muchos lugares he conocido varios países ejemplos el año pasado inclusive regresé de Guatemala Costa Rica Perú y Panamá he estado en los Estados Unidos he estado en varias partes gracias a esto y al principio la gente me decía ahí no vas a encontrar nada, regresate a las motos restate a correr a la velocidad, restate al motocross y pues ahora sí que es un ejemplo de que cuando buscas algo y perseveras, lo logras aquí la clave, siento yo, y es una historia de un profesional, de gente de éxito como hay grandes profesionales, grandes atletas que tú repetiste varias veces una pregunta bueno y cómo empiezas en esto, y cómo empiezas en esto esto empieza siempre en estas historias de éxito cuando te sales de una zona de confort cuando quieres probar algo nuevo cuando quieres innovar cuando vas en contra de lo que todos dicen porque te das cuenta que hay algo más bueno, no ese es el punto yo me refería no, pero ese es como inicio, si no me equivoco no, y tienes toda la razón no, pero hay un punto cuando sales de esa zona no, pero es que hay un pateaguas mira, ¿cuál es? por ejemplo yo muy joven, tú sabes que yo toco guitarra y todo tenemos al grupo y este y yo estaba muy chamaco, ¿no? ese es el parteaguas míos yo estaba muy, muy chamaco y un día me acuerdo que mi mamá llevó un disco de esas épocas estaban unas personas tocando guitarra y cuando me lo puso y dije, qué chingón se oye, ¿qué es, no? entonces me dice, no, pues es una guitarra eléctrica entonces me empieza la curiosidad hasta que un día voy de chamaco a un bar a un café de aquellos años y veo un cabrón tocando o sea, puta dije, no, yo tengo que hacerlo, güey o sea, ese fue mi parteaguas así es como empiezo yo aquí en mi caso fue de familia ah, entonces sí, hay un parteaguas este, mi papá y mis tíos ellos corrían motos de cross cuando estaban más y ellos fueron los que me metieron a mí a mi primo y nos o sea, creo que esto ya viene de familia es lo que te digo los genes muchas veces son bien importantes porque hay mucha gente que le gusta el fútbol pero cuando nace el bebé al bebé lo detesta detesta el fútbol, ¿no? es a lo que voy pues sí hay un parteaguas en todo esto, ¿no? sí, claro ahora, mira, yo difiero de eso puedo decir, yo siento que de alguna manera los agentes que te rodean en tu entorno son los que te forjan de alguna manera tus gustos, tu carácter una serie de cosas pero aquí lo que estamos hablando es de alguien que ya tenía cierto nivel cierto éxito tanto en cross como en motos de pista ¿qué pasa? no estuvo de acuerdo con eso sintió que había algo más se sale de una sola de confort para experimentar algo más aquí él no estaba buscando tanto el imitar o no sino empezó él a darse cuenta que tenía otras habilidades y las trató de desarrollar y de explotar y luego encontró pues que había también grupos y gente pero hay cosas curiosas hay cosas curiosas realmente los genes los genes tienen memoria claro yo por ejemplo este yo en mi caso en cuestión del motociclismo yo soy apasionado igual que todos ustedes ¿no? y antes de después de mí antes de mí pues no existía alguien que le apasionara tanto esto ¿no? de mi familia sin embargo pues de esas pinquesas me pongo a buscar y sacar mi árbol genealógico y resulta que tengo un tatarabuelo o sea el papá de mi abuela era el que le fascinaba las motos y tenía su moto y todo el pedo entonces de ahí los genes que tienen memoria van van capitalizando la el gusto y muchas veces sucede así o sea inclusive cuando una persona llega a tener por ejemplo un accidente y le trasplantan un órgano y empieza a la mejor a fumar ejemplo claro porque hay cierta memoria de los ¿sí sabías eso? sí eso es algo curiosísimo y científicamente comprobado pues sí yo creo que sí o sea yo creo que tiene que ver muchas cosas pero sobre todo yo creo que hay tanto cuestiones también propias del individuo en este caso mi hermano Raúl mira lo que más tenemos miedo es que mira la dedicación que en su momento el tuvo el trabajo y dedicación mira lo que pasa es que yo lo veo de esta forma o sea el trabajo y dedicación es parte de mejorar parte de volverte más experto de hacer la disciplina de disciplina eso es parte de la operación de ser un profesional pero para poder hacer un cambio lo primero que él debió haber tenido es miedo al cambio y hay que vencerlo eso es lo más difícil lo que decía él nos ha salido de esa zona de confort y créeme que al principio para mí sí fue algo difícil porque de hecho hasta con la banda de las motos que yo salía y todo pues me empezaron a ver como que este mamón ya no quiere salir con nosotros a rodar claro y no te creas yo también de repente decía pues yo quiero ir con ellos a los arrancones porque ya no podía o sea ya me decían no la moto no puede estar involucrada con los stickers de la marca en una situación mala y si no adiós el patrocinio fueron muchas cosas que sí de momento tuve que cambiar y salir de esa zona de confort experimentar algo diferente a lo que todos estaban viviendo en ese momento a ver una pregunta ahí te voy a la pregunta que requiere más valor el decir me salgo de ahí y lo voy a hacer o el decir me voy a subir a una moto y lo voy a intentar que se requiere de más valor usted se llama lo mismo no yo creo que es cuestión de orden primero de vista haberlo intentado para saber si es lo tuyo pero una cosa bien diferente es tomar los huevos bien puestos y decir soy esto a la chingada porque me voy a dedicar a esto eso se requiere mucho valor eso es lo que estamos hablando es la zona de confort o sea tú tienes una zona donde estás acoplado integrado a gusto y demás estás dejando todo eso estás renunciando todo eso por un sueño por un ideal porque sientes que hay algo más y fue difícil porque fui solo y todos estaban acá y yo empezando por otro lado ahorita en algún programa les comenté la película del amor del viento algo muy buena habla exactamente de eso de alguien en quien tenía un objetivo tenía una meta trabajó por ello este de alguna manera la adversidad la incapacidad muchas veces económica y demás de poder hacer las cosas retrasan de alguna manera el programa general o este la meta que tienes 25 años retrasado exacto pero si en un momento dado si en un momento dado tú tienes esa constancia y la disciplina para hacer las cosas tarde o temprano lo logras afortunadamente aquí se está logrando a muy corta edad o sea estás bien chavo ¿cuántos tienes? yo no estoy tan chico tengo 38 chavo es un chavo tiene el arroyo este muchacho este chamaco no tuviera la edad de trejo ojalá llegara a este cabrón que represente ya se está yendo el aire bueno pero mira aquí lo que a mí me conforta o me da una satisfacción en el 2014 con una revista de motos revista 400 logramos hacer un evento aquí en México que se llamó Stunday originalmente Richard Marilly me decía a mí mucho oye quiero hacer un show para sacar fotos de lo que es el Stund en México pero quiero hacer un evento donde sean motos grandes y yo me di cuenta de esto que en ese tiempo la baja cilindrada en México estaba creciendo a pasos agigantados porque hablemos realmente este deporte es caro muy caro y una moto de pista no es barata o sea no está al alcance para cualquiera claro una moto te cuesta entre 150 y 200 mil pesos usada no le baja de 80 y luego de ahí equipala y como tú dices se cae y estás llorando porque puta madre cuánto me va a costar se cae la moto se cae tu vieja y vas a recoger la moto si o no la neta la neta siempre pero siempre con tus comentarios y en ese tiempo él me dijo bueno la competencia pero yo le dije mira que te parece si mejor hacemos una competencia de baja cilindrada para los nuevos talentos trabajamos en la baja cilindrada porque yo le dije mira va a haber más audiencia esto está creciendo mucho ese día él estaba muy escéptico cuando vio la convocatoria llegaron casi 40 motos a competir de puros chavitos salió todo muy bien nos apoyó KTM KTM regaló una moto le regaló una moto al ganador el ganador de ese tiempo era este Ricardo y que se llama lo conocemos en el medio como Winnie él ganó y le dieron casi más de 100 mil pesos en premios en premios en lo que fue la moto equipo cascos fue algo que para mí fue un total éxito porque convocamos a todos los chavos los chavos fueron con sus motos a como podían eran unas motos que estaban de baja cilindrada acopladas y adaptadas a no tan profesional pero daban daban lo que necesitaban es que a esa edad de 15 años 18 perdón 18 19 20 años no tienes la solvencia económica para armar una moto a lo profesional pero o sea quedaron los primeros tres lugares fascinados y de ahí yo los he visto a todos los que fueron en ese evento como han evolucionado vamos a un corte regresamos esto rodando por la vida sigue escuchando rodando por la vida un programa de bikers para bikers sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal El Punto Crítico twitter arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida un programa de bikers para bikers Regresamos a su programa Rodando por la Vida muy interesante fíjate que mira que de veras que satisfacción debe ser para ti te voy a decir por qué porque a lo mejor ahorita dentro de lo que tú estás comentando no dimensionamos algo que es muy importante muchas veces sobre todo como en este caso que mencionas con Richard Marelli con este evento no existen los antecedentes previos entonces cuando tú estás siendo partícipe en el impulso de esta modalidad por ejemplo además de que fuiste el pionero y estás aportando las ideas porque ya lo viviste porque fuiste parte de eso fuiste el trabajo que te costó y demás de alguna manera no solo está siendo pionero en esta parte sino también es un gran impulsor sobre esta modalidad aquí en México y que está trascendiendo eso creo yo en mi modo de pensar que es hacer historia hacer historia en el motociclismo yo conozco mucha gente te lo darán mucho tu comentario no creo tú síguete ahogar bueno este voy a que hora se ahoga cabrón otra vez ya no lo estamos otra vez ya no lo estamos por teléfono no podía hablar el cigarro me estoy muriendo bueno y velo ve se engañó este cabrón ese es una y dos por favor no vayas a empezar a hablar mal de las mujeres no nos enchan si se cae en la moto recojo la con mi vieja recojo primero mi mono el wey que diga que no es cierto está mintiendo pues así lo hacen todos aquí aquí hablamos abiertamente se cae tu novio en la moto recojo primero tu novio o la moto a ver wey a ver es una decisión de hombres de hecho cuando te caes de la moto que es lo primero que le dices a la gente como está mi moto en vez de que te digas no estoy bien como está la moto como está la moto y este wey diciendo otra cosa pero lo primero que hacemos y digo yo no sé si ustedes están de acuerdo pero lo primero que hacemos cuando nos caemos tengo manos tengo piernas todo esto lo que estoy completo wey no porque el budazo que te da no sabes y te falta algo ¿cuál ha sido la parte en tu carrera más difícil o más dolorosa que has tenido que pasar que no todo ha sido bien no de hecho a los primeros años fue tocar muchas puertas te digo fue crear credibilidad en esto porque los patrocinadores no querían invertir en mí o en la modalidad porque lo veían y decían quien sabe si es un deporte de vagos como te lo dijo o sea había incluso esa incredulidad entonces si toqué muchas puertas me cerraron muchas me enfrenté a muchas cosas para que la modalidad la pudieran aceptar eso fue la parte crítica y también las caídas las caídas como todo fracturas si yo he tenido fracturas y el que no te quieres bajar de la moto nunca te quedas inmóvil 3, 5 meses y ya estás llorando ¿te ha pasado? si a cualquiera le ha pasado cualquiera que practica una modalidad de deportes extremos que el día que te quedas un mes no te puedes subir a la moto si traes un yeso tienes que estar mínimo tres meses o seis meses fuera de la actividad no te puedes subir a la moto entonces eso como que es como si yo te dijera no te vas a subir a tu moto es como si le espantaran los fantasmas tres años que buscan mi compadre que buscan yo investigué y buscó para estar más cabrón primero los perdiados y un muerto se le va a vivo ya no quieren salir tienen ahora tres misas con el papa sinónimo cabrón oye que la tienen tus chavos mira tengo un niño que tiene 15 años y él está corriendo ahorita se bajó de la moto por una lesión él corre motocross también estaba corriendo el campeonato nacional de motocross pero como todo igual si él quiere practicar la moto yo lo apoyo pero de repente me dice quiero subirme a la bicicleta quiero subirme a la patineta quiero jugar fútbol a mí no me gusta mucho el fútbol pero tengo que apoyar lo que diga pero no te pasó porque hay muchos por ejemplo los toreros cuando les salen los chavillos con oye papá yo quiero ser torero no mames no 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 se mueren de una gran cogida y se mueren en una gran cogida no pues si que bueno que no soy torero tenemos este y al fino no quiero un programa para toda la familia si siempre dices que lo cogió el toro y quien es el que está chingando acuérdate no digas cosas acuérdate que en el lenguaje de tauromaquia que debe de aplicarse no le estoy diciendo nada digo a resumidas cuentas lo que pasa es que a ti todos se te ven pura risa y se la pasa remordiéndonos la conciencia a todos con los comentarios platícale a mi hermano que es peor del foso con cocodrilo hacemos una pregunta siempre a los invitados que es peor para ti que vayas en tu moto te resbales y te vayas a una fosa con llena de cocodrilos esta cabrón si esta cabrón la neta que vayas en tu moto y de repente te rompan los frenes lo que quieras y traigas un pinche barranco de 300 metros de profundidad y no lleves ni mal esta cabrón que tu viaje agarra el celular desbloqueado que es peor pues que te vayas a la fosa de cocodrilo todo el mundo dice no están los cocodrilos porque estaría interesante irte a la fosa de que no tienes ese tabú no para nada de hecho yo creo que es mejor si él quiere practicarlo o tiene esa cosquilla por hacerlo mejor yo se lo enseño de la mejor manera y que no lo vaya a hacer escondida si te vaya a dar un mal golpe esta cabrón entonces yo creo que no si él me de hecho a mí no me gusta mucho el fútbol y él me dice ya me voy a jugar fútbol lo llevo a jugar fútbol claro yo hago lo que si lo guías lo guía en lo que él me diga que quiere hacer y la clásica pregunta ¿qué opinas de Tres Marías? ¿qué opino de Tres Marías? es un tema bien polémico pero tú eres un profesional alguna vez me caí ahí alguna vez me salí ahí en una curva cuando estaba cuando corría a velocidad me sentía Valentino Rossi y este una vez me salí ahí en una moto y afortunadamente no me pasó nada pero si yo tengo el tema de Tres Marías como en dos o sea la gente que sube a Tres Marías para mí son dos tipos de gente está el que el profesional el que ya se cayó el que ya vivió dos, tres cosas y el chavo el que le vale madre y el que está incursionando apenas en eso los suicidas sí que son los que hacen peligrosa esa carretera entonces al final de cuentas a los dos los respeto porque hasta el que dice no, yo quiero subir a la moto y me voy a ir y me voy a ir como loco y todo alguna vez todos pasamos por esa parte yo pasé por esa yo me caí alguna vez después de eso pues ya entendí y hoy subo y tiene tiene rato que no subo a Tres Marías pero las últimas veces ya subía con alguien atrás para no picarme y no irme como loco pero pero sí yo creo que es un tema bien polémico porque sí definitivamente los que hacen los accidentes son los chavos nuevos que que ojo piensan las motocicletas nuevas de pista traen una tecnología encima pero impresionante en la suspensión en el frenado en la velocidad creemos que pueden hacer todo sí de hecho tú haces la moto hacia un lado y se se mete solita la curva pisas el freno y solita baja aceleras responde y yo creo que ese es el problema que todos los chavos nuevos pasan se suben una moto nueva con tanta tecnología encima y dicen puta si yo la acuesto y se va sola la freno y luego lo agarra o sea la ven y dicen puta yo que estaba pensando si yo nací para esto no no es cierto la famosa es el famoso o la frase famosa de la falta de respeto sí claro que le faltas el respeto a la moto porque la verdad es que la moto lo hizo todo tú no hiciste tú nada más apretaste cosas y hiciste el cuerpo para un lado por eso manejar las podadoras como nos dicen a los garleros no es un chiste sí, claro claro pero también en licuadoras no es un chiste también en licuadoras entonces voy al punto que cuando en la moto te pasa un imprevisto la moto te hace un extraño ahí es cuando tú no tienes la habilidad ni la experiencia de corregirla en ese momento y por eso pasan los accidentes claro porque no tienes esa experiencia cuando hablas de accidentes se me viene a la mente tres accidentes gravísimos uno que venía como seis pisteros de Cuernavaca, México cuando se frenó todo el tráfico que se frenó y que quedaron en el camión de varillas sí, sí, sí ese es gravísimo te acuerdas de ese accidente el otro de el que pasó del otro lado de la cerca que se van picudeando pega, brinca y mata a uno de los que para su mala suerte el que venía subiendo le pegó el que murió el que no la veía pero es que ahí el problema también ok, yo entiendo que la moto tiene mucha tecnología y facilita por supuesto la tecnología es para facilitar cualquier tipo de deporte la vida en cualquier ámbito eso lo entiendo perfecto pero la parte que los chavos nuevos también no entienden es que hay técnicas de conducción para manejar en carretera pero es que los confunde ¿no? los confunde o sea eso que tú estás haciendo es muy claro pero en ese momento los confunde y dicen si yo hago la no hombre o sea yo nací para esto es muy cierto porque todo lo hizo la moto te digo que el problema está en cuando te hace un extraño la moto agarras grava agarras diésel agarras tierra y la moto se nos pone en ese momento tiene segundos para controlar la moto o saber qué vas a hacer y como no sabes y como no sabes qué hacer pues ahí están los los accesos lo grave hay un ejemplo bueno les voy a poner un ejemplo muy claro yo apenas hace una semana me fui con mis compañeros de nueva era fuimos con una querida amiga Moni Rees que le mando un saludo y fuimos a enseñarle a manejar en moto pero en las curvas a curvar a alta velocidad sí entonces bueno es como lo que tú dices agarra la curva si agarra la curva mal la curva te escupe sí pero qué pasa que hay que tener esos dos segundos o ese segundo para saber estás en la cúspide de la curva es muy simple deja de acelerar modifica vamos si te aferras a seguir teniendo alguna trayectoria te vas a copiar esa es la diferencia entonces hay gente que no sabe cómo reaccionar como bien exactamente en esos segundos en ese momento puedes agarrar y enseñarle a una persona a andar en una moto en un día lo que no le puedes enseñar es la experiencia no es un bueno es que eso viene definamos experiencia que es experiencia prueba y error y lo vas mejorando y no vuelves a caer en la misma pendejada es muy simple lo que dice lo que dice nuestro amigo el estudiar claro el prepararse yo tengo muchísimos años ya en este deporte que pues ya ni deporte es para nosotros para nosotros ya nuestra vida es un estilo de vida por supuesto una vida cotidiana yo le he dicho muchas veces también los años no quitan lo pendejo hay cabrones que tienen 30 años de andar en moto y siguen haciendo las mismas pendejadas y manejan y no usan los retrovisores y además llegan a las curvas y las cortan sin voltear a ver si viene una moto del lado derecho o sea no saben manejar en los años no es una garantía así es correcto o sea si la experiencia en la carretera si el poder rodar con la gente el no sentirse uno muy chingón sino al contrario vas con alguien yo siempre que rodo con alguien me encanta ir aprendiendo y siempre aprendes algo de alguien si por supuesto claro puedes estar en tu casa no puedes estar al sitio arriba de la moto y siempre por ejemplo revisar videos ver como se debe de curvear como debes de hacer hoy en día hay mucha información de eso en redes sociales hay mucha información y que le va a decir su vieja sigues enajenado con esas madres entre semana estás con esas madres no me lo van a creer por eso soy divorciado chinga no me lo van a creer pero yo todavía llego a acostarme y escucho y escucho esas voces ese subconsciente que te dice cómprate otra moto cabrón cómprate otra moto es que de verdad el círculo ya escúpenlos salgan en su bolsa Diego por favor las bolsas de plemas al señor tenete un pinche sacerdote este güey se nos va no no más nos va sabes como yo lo veo es que de una u otra forma es una telaraña en donde todos estamos conectados es como ejemplo el casco tú pones el casco aquí estos tres marías y aquí están todos un error que cometa uno le puede causar la vida al otro estás o no estás de acuerdo y en eso creo que hay veces que no lo visualizan no se te olvida porque tú te puedes parar en la mañana te puedes arreglar y todo y tú no sabes si del otro lado de la ciudad ya se está parando un pendejo que te va a causar un accidente porque se cree más chingón y resulta que sigue siendo un pendejo y eso es una realidad esas son las dos partes del que sube a tres marías el que sube de una manera pues consciente y a divertirte porque realmente yo creo que te sales a dar una vuelta en la moto para disfrutar el viaje no para ir tenso jugándote la vida o sea porque pero aquí finalmente es polémico porque muchos cuando les dicen es que oye así no te subas no dejas no es que a ti que te importa y se hasta hace no o yo me subo así y fíjate y muchas veces se lo están diciendo un profesional claro o sea que gente a mí me gustas ¿sabes qué vamos a hacer la ¿cómo se llama? yo a ese tipo de biker le llamo el biker cucurucho porque es picudo y culón entonces hay que tener una lista de los tipos de pendejos que existen sí porque hay varios tipos sí por ejemplo está el el pendejo este ¿cómo se llama? está el biker el biker el biker el chepetí el que chingón para todo si eres chingón para algo no yo eso lo hice pero cuando era chavito no ese es el más uno pero me chingué la rodilla no yo lo subo a 190 sí 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 por ejemplo vámonos un corte y regresamos esto de rodando por la vida sigue escuchando rodando por la vida un programa de bikers para bikers sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal El Punto Crítico twitter arroba El Punto Crítico continuamos en rodando por la vida un programa de bikers para bikers regresamos a su programa rodando por la vida está chingoncísima la plática y estamos entrando a los diferentes tipos de pendejos que existen a la clasificación por ejemplo están los pendejos fosforescentes que donde se paran todo el mundo sabe que es un pendejo por donde lo veas es un pendejo carlos hay unos de yo he visto mucho el motonetero que hasta tiene un peculiar forma de sentarse en la moto con los pies abiertos volando pegados al volante así reggaetonero así van manejando y tú dices reggaetonero o sea tan solo para una zona de emergencia no va a poder frenas o algo le va a quedar el culo en el aire y es que andan por toda la colonia así eso es me da una risa porque lo ve y digo puta madre donde le salga un carro eso es de extremo es que normalmente ese estilo de moto facilita otro tipo de operaciones laborales o sea con las patas agarras el garrafón del agua te permite subir chamacas en las tortillerías una vez pusimos más atrás una vez aquí pusimos un cabrón que lleva esa moto y eran 10 cabrones arriba de la moto si lo he visto no lo dudo no mami dices pero aparte iban haciendo caballitos si si una vez le pasó a una sobrina mía este le dije iban tres dije no subas atrás es un pendejo un pendejo telescópico o sea todo el mundo sabemos que es un pendejo no no que la chingada que la puta madre pues a la hora de que se arranca la pendeja se cae en el sobrino y se dio un putazo se quedó en la cama como 8 días y ya con él o de lastimada no no con todo no está todo madreado bueno pues llego un día dice ay tío no me caí que la chingada pues disfrútalo pues sí te salí nomás vete en un espejo y le dice una pendeja no 8 días en la cama con él no sé qué duración qué torbaba ese cabrón yo creo que cuando es muy fácil determinar cuando una persona es un pendejo lo hemos dicho aquí mil veces inclusive hemos comentado de las chavas que por sentirse o usar un poco la pasión de esto se suben con cada pendejo y a veces ahí están los accidentes yo se los he dicho ese es como que un mal de las poleas sí porque las poleas son las que ya pasaron por toda la randa y ve güey ese primero que me está chingando que dice mi soja que la chingada que pórtate bien nosotros les decimos las plantitas plantitas son macetitas son nuestras maceticias cuando hablas tú de plantas hablas de entierros hablas de abonadas de otras pero es que si las abonas y si te las entierras oigan a ver ahora yo les pregunto a ustedes como ustedes no tenemos dinero por dinero no te preocupes nos va a morir aquí este carro hay presupuesto se visualizó tres marías de esa forma para mí son dos tipos de gente y la verdad que para mí subir a tres marías es un punto de reunión yo te voy a decir yo te puedo platicar de un tres marías que conocí hace muchísimos años pero para ustedes donde estaba por ejemplo el señor Mondragón primero que nos vendía los trajes que muchos le decíamos mon cartón porque las protecciones de los trajes eran literal de cartón el que era y empezábamos así y con las botas también con protecciones de cartón y demás pero era un ambiente más bonito creo que había más conciencia las motos no tenían tanta tecnología como ahora por eso también la respetamos un poquito más se ve esto de una moto Honda que ya no se cae si la acaba de sacar trae unos damper y unos contrapesos para que hagan esa parte de hecho el video está en internet que a una chica la sigue la moto va caminando y la moto va atrás de ellas y también hay una blanca si si es tecnología se volvemos a lo mismo estamos cada vez pero si regresando al tema yo hoy en día tres marías lo veo como un punto de negocio donde hay mucho comercio relacionado con las motos pero también también se está dando mucho ahí en tres marías la delincuencia que es algo que no se habla la verdad es que yo no está muy marcado tiene tiempo que no subo y es muy peligroso estar subiendo a tres marías por todo o sea ha cambiado el número también de parque vehicular o sea ya hay demasiados automóviles que suben a una ley también que hay animales que hay personas que se atraviesan que hay partes donde también llega a haber grava cuando hay época de lluvias en fin tres marías tiene su ambiente no lo podemos negar tiene su magia también tiene su magia pero también tiene la parte oscura si pues si mira hay una cabaña de tres marías en un bosque esa es tu casa es una parte muy oscura si si bueno y tu Carlos como lo percibes como motociclista o sea digo yo yo porque el año pasado inclusive yo fui a la convención anual de me invitaron a dar exhibición de BMW que fue en Monterrey y ellos como ruedan o sea son y es pura gente me llama la atención que es pura gente grande pero se aventan kilómetros si pero te voy a decir y visualizan las salidas a la carretera de otra forma si ese es para todos no yo también soy BM y yo ruedo mucho con gente de BM y te voy a decir es un ambiente completamente diferente a mi no me gusta mucho te soy sincero que es lo que pasa la mayoría de ellos o muchos de ellos la única moto que han tenido en su vida es BMW y creen que fuera de eso no hay nada y eso está mal si incluso tú ves los foros que tienen de BMW la forma en que se expresan de todos los motociclistas es una forma muy como te diré muy parcial muy este despectiva en muchos casos elitista y realmente no tienen mucho conocimiento realmente del motociclismo tú ves las preguntas que se hacen en esos foros son preguntas de primer año para cualquiera de los motociclistas bueno mira sin embargo te voy a decir una cosa volvemos a la parte de la tecnología como son motos con toda la tecnología si si te permiten hacer muchas cosas claro y te permiten sentirte super biker si ahora organizan si rodadas largas y todo que te lo permite la motocicleta y demás pero ese tipo de motociclista en su gran mayoría no digo que todos de BMW forman sus grupos no tienen la camaradería que se da en los demás rubros de motociclismo son muy independientes son muy ven a un compañero descompuesto y la mayoría se sigue bueno yo te voy a decir algo yo la percepción que tengo de tres marías la podría dividir en tres una un excelente lugar para ir a a comer a desayunar tener un paseo muy agradable como debe de ser visitar a los amigos este hay cosas muy interesantes ahí comprar un candadito un casco cosas de ese tipo eso se me hace un lugar muy muy agradable en ese sentido arriba de eso ya llamémosle así podrido hay desgraciadamente hay gente muy enfermita que piensa y cree que todo su mundo es tres marías me explicó sus rodadas largas son tres marías yo conozcí a varias personas que de repente me dicen oye cuando vamos a rodar allá tres marías y yo ¿qué? o sea dices no mames o sea puta ve el mundo güey y es todo esto tres marías es este puntito que está aquí en donde veo que va mucha gente que maneja una moto pero que no sabe manejar una moto y que se pone desgraciadamente a un punto conflictivo en el cual pone en riesgo ya la vida de alguien por ejemplo tú puedes ir en tu moto tranquilamente con tu chavo y no falta el enfermito porque son enfermos que por quererte espantar o quererte sentir fitipalde o quererte sentir quien sea le arrancan y cuando van pasando te aceleran si eso es muy malo por la intención de hacerlo le pasa por la derecha y muy pegados exacto me explico y lo hacen inclusive en curvas cuando ni siquiera se dan cuenta que puede venir un carro entonces viene el extra si llegan son una chingonería pero toda esa bola de pendejos que ya están muertos por hacer esas pendejadas son los que ya no lo pudieron hacer entonces yo creo que Tres Marías dejó de ser un lugar muy padre para convivir para estar lleno de dos o tres personas enfermitas que hacen ese tipo de cosas y que no tienen si no tienen respeto a su vida menos van a tener respeto a la vida de los demás pero no son dos o tres personas son muchísimas fíjate que esa es mi percepción que y creo que sea lo que yo más o menos estaba pensando que ibas a decir bueno ustedes que se han montado una moto y que tienen esa experiencia coincido en lo mismo pero fíjate una de las cosas que yo no entiendo es como es posible que en su mayoría todo el mundo hace cuenta cuando te enamoras ya ves que pones la carita de pendejo ¿no? y tú le preguntas ¿qué onda? ¿cómo ves en María? está padrísimo y se van así hasta sueñan con llegar a ese pinche pueblo mugroso hay tantos lugares bien bonitos tantos por otro lado y sin riesgos pero hay gente que no duerme hay gente que se compra hasta el casco y el traje se sienten profesionales se ponen todo el outfit para ir a Tres Marías digo para mí a lo mejor que subí tantas veces ya a mí me dicen ve a Tres Marías y esta mujer amiga no hay unos lugares muy ricos ahí hay un caldo de este como son mole de olla que te sirven ahí puta sí sí está chingón como tú dices o sea es para convivir ver a la mano no estoy discutiendo yo discuto al problema de esos pendejos que están en el anonimato y que sabes que en cualquier momento van a poner en riesgo la vida de alguien y hay veces de alguien importante no pasa un mes que no hay un accidente o un muerto yo creo que ahí cada semana hay un accidente y hasta un muerto así es cada semana fíjate me estoy yendo largo fíjate que Oscar Zarco y Sandra ellos tienen una revista que se llama Real Stun la acaban de sacar hace como 15 días en el segundo tomo salgo yo y estábamos platicando en una entrevista que me estaban haciendo ellos de ese tema y hay muchos pilotos como por decir Nahum Álvarez a lo mejor lo conocen él es campeón nacional de velocidad y así como hay gente que ha hecho propuestas para para ver y frenar los accidentes en tres marías pero no han tenido respuesta por lo que vuelvo a lo mismo la polémica de los dos grupos que es consciente y es que es mentalidad no no es que no las matemáticas no mienten dos más dos son cuatro es un punto donde ya se hizo un punto donde hay muertos cada ocho días señor se manda a la policía se acaba este desmay punto que venga que desayunen que se la pase el chido la policía federal de camino se ha hecho varios operativos incluso te puedo decir que lo que hay ahorita en tres marías es hasta cierto punto controlado te voy a decir por qué porque durante mucho tiempo y de manera aleatoria han estado haciendo operativos sobre todo para lo que es revisión de motos robadas si casualmente a las que más le revisan y les pegan es precisamente a todas las motos chicas y las motos de pista entonces eso también limita a mucha gente que no está bien de papeles o que de plano si trae una moto robada a estar subiendo sin embargo pues se sigue dando una afluencia muy grande en tres marías y digo más que nada yo lo resumiría de una sola manera no hay una conciencia real de nosotros de los motociclistas de los motociclistas de los motociclistas de aquellos no porque nosotros estamos bastante conscientes de que es una mamada aquí tenemos ya no que hablar en lo particular sino en lo general una conciencia del motociclista llamémosle novato llamémosle experto como le queramos llamar sobre dónde se puede correr y dónde no se debe correr hoy en día no sé si han dado cuenta que existen muchos track day donde la verdad están muy baratos ahí voy a darte en la madre de cofre pruébate todo curiosamente a los que luego los veo que suben como locos casi matándose a tres marías pero no se meten en los track day y le digo wey aquí dale dale le da miedo daniel aquí si te puedes ese es el biker ese es el biker que mencionábamos hace rato el cocurucho el que es picudiculón porque ya no le atora le mandamos un saludo a él ella es piloto es una mujer que es piloto de velocidad le mando un saludo ella te habías de invitar que si nunca tenemos aquí yo creo que deberían les voy a mandar a ellas a varias este motociclistas para que platiquen con ese gremio que es algo que también está creciendo a paso a figurar las motos ella es una piloto y muy profesional ella también yo creo que tiene pues muchas experiencias sobre tres marías pero curiosamente yo creo que todos los que a lo mejor ya vivimos una experiencia más profesional vamos a subir o vamos a poner en riesgo tantas cosas si tú platicas con ella o con cualquier piloto de velocidad te va a decir wey yo hasta subo como un abuelito porque pues porque sé que no es ni el manejo ni el manejo y me puede pasar algo claro vas a la defensiva pero yo creo que también aquí yo creo que es aparte de lo que estás hablando de como motociclistas también parte de autoridades yo creo que a poco ellos no se dan cuenta las estadísticas de accidentes que pasan a cada semana en ese lugar y dicen bueno por qué vamos a hacer algo en conjunto con los motociclistas es lo que te decía tuvimos aquí un video de un tipo primero cierran la carretera que falta de respeto para la gente para sacarse una foto si para asomarte y sacarse la foto que falta de respeto porque tanto de ida como de venia vienen personas vienen gentes y obviamente hay una comunicación después esos mismos weyes que cierran esa carretera son los que dicen no nos vean como vándalo pues no mames nos estemos por ahí dos vimos a un tipo que empezó a hacer un caballito un giro y se le fue la moto sobre la gente se me explicó y le dio la madre le dio la madre a varias motos ¿sabes cuándo pagó eso? nunca nunca y si hubo dos o tres lástimos gracias a Dios no de gravedad a mí me ha tocado que de repente he venido en carro y vengo entrando a curva y no falta el clásico este enfermito que viene haciendo pensando el pendejo que viene solo y que la carretera es C y derrapando y metiéndose en plena curva entre los carros que tú dices no mames o sea pinche enfermo o sea no sé güey yo creo que a lo mejor me voy a oír muy fuerte en mi comentario pero es cuando dices pinche tron tiene razón tener esta bola de culeros no mames pero tenemos para ustedes tres marías ha sido el cambio de a lo mejor el edén del motociclista a el terror no creo no diría el terror pero si diría la reunión de muchos enfermitos muchos enfermitos que ponen en riesgo la vida de la gente de tener esos calicadios tan drásticos de enfermitos pero si te puedo decir una cosa no estoy hablando de todos o sea claro no estoy hablando porque si va al rato pinche trejo ya nos hizo es que se lo gana conozco a grandes conozco a grandes motociclistas que van que son muy buenos amigos y que yo les pudiera a ver aquí yo creo conclusión conclusión si debe de trabajarse en un cambio de cultura del motociclista hay que filtrar ahí filtrar es estar más conscientes de que no es una carretera exclusivamente de motos que hay familia que muchas veces han habido familias donde han salido afectadas por impactos con motos y claro si siente que viene gente que viene vacacionada pero es más es simple vas en tu moto vas a una buena velocidad te pasan rebanando ves ves van atrás y cuando te pasan te pasan por acá ves a las chavitas si a veces hasta en chanclas arriba de una moto de pista muchas veces la única protección que traen es un casco que ni les queda que se lo prestaron si un quitamultas y el cuate y el cuate va con todo el equipo vuelto madre y a la hora del accidente estas niñas de verdad yo siempre les digo tengan mucho cuidado y uno como biker también lleva una responsabilidad muy cañona de traer una persona lo comentamos aquí una vez ya dos minutos pero lo comentamos aquí antes de que acabemos yo quiero mandar un saludo muy especial el día de ayer tuve la oportunidad de conocer una señora 93 años con una lucidez increíble mi abuelita se paró a ver su lado de señora nosotros que calidad de persona 93 años la señora se llama eufrocina alegría si de veras le fascinan las motos nos platicaba que su papá tuvo un anaco ger y que a ella le tocó conocer el méxico de antes de los 40 imagínate todo lo que no de las historias que no no fue una delicia platicar con esta señora el día de ayer por casi dos horas tuvimos dos o tres amigos bikers 23 años y es una historia estaba alucinada feliz de estar arriba de una moto porque dice que ella pues fue uno de los sueños que tenía lo trae en las volverse a subir a una motocicleta un beso con mucho cariño que bueno y un saludo por ahí a nuestro canal charly que pues hoy no pudo venir pero nos pidió que le mandamos el saludo charla de nuevaera así está oficial oye con saludos claro tenemos saludos antes de que nos vayamos y para la próxima como ven se invitan mejor a las chavas bikers yo con todo gusto mi esposa mi esposa es biker tengo amigas bikers que no son de andar que que diciendo que son y que no son por ejemplo tengo una amiga Carla Maldonado tiene 30 años de andar en moto ha bajado conmigo a Belice se ha ido a muchos lugares mira una de las personas que lo anda pregunando nada y mi respeto como manejo está perfecto y son señoras son madres de familia no necesitan andar ni con el chorcito pero esto es para disfrutarlo no es para el ritmo no 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 pero ahorita hoy en día ves por ejemplo los enfermitos y también en el caso de las mujeres se da claro por supuesto en todo antes de irnos quisiera invitar a toda la gente a que visite mis redes sociales es Raúl Falomir García en Facebook está el fanpage original el oficial ahí pueden ver todo lo que está relacionado con motos en donde me voy a presentar el calendario de actividades de este año quiero decirles que este año firmé contrato con NASCAR es NASCAR Peak de Estados Unidos para estar dando el show de medio tiempo en todas sus fechas son 12 fechas en el año con el señor Carlos Slim voy a estar en lo que es Motofiesta León la semana de la moto en Mazatlán voy a estar siguiendo también dando el show de medio tiempo en el Racing Bike México el campeonato nacional de velocidad y pues quiero decirles que a todo el que tenga curiosidad sobre lo que es el mundo del Stun o la acrobacia pueden visitarme en las redes sociales y yo les voy a contestar todas las preguntas que quieran saber sobre cómo se equipa una moto en dónde se ve de entrenar cuál es la moto ideal todo lo que quieran saber yo les puedo contestar ahí contesto todo en la página de Facebook es Raúl Falomir García y en las demás redes como Instagram YouTube y Tweet estoy como Falomir Stun ahí estamos pues a la orden de todo lo que quieran saber para darles difusión a lo que es la modalidad y que la si la quieren practicar de la mejor manera muy bien pues ahí tienen nuestro invitado bueno saludo a Moni Riz y bueno pues ya lo estamos haciendo saludos marco estrada que más elain figueroa ella es la que es piloto de Mazatlán a Zork Zork también un saludo saludos a todos a Gabo Stun también y no dejen de seguirnos aquí en el punto crítico prometemos tener ya ciertos cambios ya vamos a modificar a Trejo por ejemplo ya le vamos a pintar el pelo ah por cierto esta semana saludos el día 18 sábado 18 estoy en Monterrey vamos a estar en unas conferencias ahí este por lo mismo no podré estar yo en el siguiente programa lo cual nos va a penar muchísimo pero bueno obviamente se quedan mis compañeros aquí nos vamos a encargar saludarlos por allá y bueno cuídense mucho Dios los bendiga y sobre todo manejen con gran responsabilidad recuerden que cuando uno se accidenta y anda tomado la anestesia no hace entonces tengan mucho cuidado gracias Dios los bendiga soy Carlos Trejo y nos vemos en la próxima chupen más para que no les duela cabrones esto fue Rodando por la Vida con Carlos Trejo un programa de Bikers para Bikers sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal El Punto Crítico twitter arroba El Punto Crítico www.puntocritico.com